Vimos un recurso que había mucho en nuestras costas gallegas, que eran las algas. Claramente nosotros no podíamos competir con grandes conserveras en productos como moluscos, entonces pensamos en las algas sin empezar. Como teníamos total desconocimiento sobre ese mundo, nos apoyamos un poco en colaboración con la Universidad de La Coruña. Una de las preguntas que teníamos en un principio es, ¿hay algas venenosas como pasa en el mundo de los hongos? Cuando nos dijeron que no, que no existen algas venenosas, aquí en Galicia teníamos como 600 especies de algas catalogadas. Sobre el año 2005, que empezamos a salir a ferias a Madrid y a Barcelona, la persona que se encargaba de buscar nuevos productos nos encontró y nos preguntó si nosotros tendríamos un alga en concreto. En aquel momento nos preguntó por un alga en concreto y nosotros le ofrecimos incluso mandarle muestras de otras algas que teníamos aquí en Galicia. A raíz de eso, Ferran, en los congresos gastronómicos empezó a hablar de las algas. Eso supuso que los congresistas que allí estaban, después intentaban llevar a sus cocinas, en sus restaurantes, el alga como ingrediente y empezara a tener demanda ya en la alta restauración. Claro, nosotros lo que intentamos para que el consumidor rompiera esa barrera de consumo de algas, ese miedo a decir qué hago yo con las algas, pues hemos hecho recetas fáciles como puede ser un preparado de tarta de almendra, que el consumidor lo prepara una tarta de almendra y azúcar glass que le incorporas por encima, le hemos puesto un toque salino con un polvo de alga. Tanto el mercado ecológico como la corriente de gente que se ha vuelto vegetariana, vegana, nos ha ayudado mucho en el consumo de las algas, porque ese tipo de consumidor sí que ya tiene más costumbre de utilizar productos vegetales como ingredientes en sus dietas. Saber dónde estará el techo del consumo de algas es difícil de saber, pero creemos que estamos todavía muy lejos.